esta lección se llama el gran evento se trata de aprender cómo controlar tus programas y de cambiar la función del programa en tiempo real con eventos como cuando oprimes un botón o al hacer clic en esta lección usarás un control remoto de papel como los videojuegos un evento es una acción que causa que algo ocurra como cuando haces clic para comenzar a cargar una página web eso es un evento cuando pulsa en la pantalla en una tableta para ver contenido también es un evento los eventos son una excelente herramienta para que el usuario interactúe con tu programa cuando quiera o lo necesite